Este país compañeres está cada día peor, pésima la delincuencia, estamos todos aterrados, no hay trabajo, nos van a cobrar impuestos a todos, a los coleros, a los que vendemos por internet, a los que vendemos cosas abusadas, la educación como el forro compañeros, nuestros alumnos se están quemando con bombas molotov, el transporte, la salud, hospitales se están quebrando, tenemos corrupción en la política, nuestro presidente no sabe dónde está, vive en las nubes, tenemos un subsecretario cochino, tenemos además una ministra del interior incompetente, tenemos además una ministra vocera que no habla, nadie hace nada, estamos todos desamparados, está muy malo Chile compañero, pero no importa, con tal que no gobierne la derecha, la aguantamos todo. Ha 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 Gracias por ver el video.